¡Hola Cornelio! 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 ¡Gracias! 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 Vamos a empezar a fallar esta carcacha, eso es lo que tengo que hacer. A ver, vamos a ver qué es el tablero. No, no dice nada. ¿El imprimidor de aceite, alquímetro de presión? No, 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 todo está apagado. ¿Es el que tiene la alarma? Ah, mira, este sí está prendido, este sí sirve. No brille, que brilla. A ver, vamos a ver. Trata de agarrar altura con el leñón que llevas. Tatea justo en el pedal derecho, mero arriba. A ver si vuelve a rectar el motor. Prende el motor. Ahora si voy a bajar Yo también Yo también ¿Qué pasó? Pasé Es lo que me dicen los controles Ven, ándale Nosotros damos tiempo Vamos a ver por qué andas Ya, súbete y vamos a dar un paseo No, no ¿Cómo no? ¿Está fallando esta cosa? No, quiero ver a ver qué haces allá arriba cuando empiece a fallar ¡No! ¡Ay! ¡No! ¡Ya tengo miedo a las alturas! Es bueno, ¿verdad? Sí, mucho Está fallando otra vez Háblale a José Antonio No puedo ¿Por qué? ¿Dónde está? ¿Ya ves? ¿Ya comenzó a fallar? A ver Mira, ¿es este cable rojo? Sí Mira, aquí no se resta ¿No se resta? Espérate, espérate Es con el amarillo A ver Ya está Mira, aquí no se resta 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 Qué bonito, ¿no? ¿Verdad que sí? Uy, hubiera visto, don Eduardo Lo que tuve que hacer para... ¿Qué amor se está haciendo allá arriba? Está volando ¿Y en una avioneta descompuesta? Pues ya estaría de Dios No se preocupe, don Eduardo Y como lo ve usted tiene el mejor mecánico de tractores Capaz de reparar una avioneta en pleno bueno Y al mejor piloto ¿Qué pasó? ¿Quieres decir que mis avionetas parecen tractores? No, no, no Yo solamente lo estaba diciendo para darle carril a este sonso Ya, papá Vámonos a comer mejor con los muchachos Qué bien merecido lo tienen Hey, hoy se gradua de enfermera mi hija Lucy ¿Vienes con nosotros? Me encantaría, don Eduardo Pero la verdad es que tengo que dar una clase Lo siento Hoy voy ¿A poco también eres maestro? Pues luego Que se divierta ¡Vámonos a comer! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Tenemos que darle a la resistencia. Mientras viva, te seguiré queriendo, mientras viva, te seguiré adorando. En el cielo verás una estrella, es mi alma que te anda buscando. Por las noches te sigo soñando y despierto mi alma acariciando. Tu recuerdo está aquí porque nunca se irá y mis ojos te siguen llorando. Mientras viva mi amor, lleva ese sabor de tus labios que ya no me besan. Mientras viva mi amor, lleva ese calor de esos brazos que ya no me esperan. Por las noches te sigo soñando y despierto mi alma acariciando. Mientras viva mi amor, llevaré ese calor de esos brazos que ya no me esperan. Se acabó la serenata. ¿De qué se trata? Si no, si no, si no, no la rechea, suelda la conllevar, hombre. Una avioneta va a hacer un aterrizaje por SOS. Pidió ayudas. ¿Una avioneta a estas horas? Sí. Es una emergencia. Hay que ir a iluminar el campo. Ahí los alcanzo. Tu papá le salió a una emergencia. Voy a ayudarles. Pidió. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ya sabe de estas cosas. Tranquila. Oiga, ¿este hombre? Sí, ya sé que tiene un agua en el estómago hace tres horas. O sea que lo salvas. Si no, ni él, ni tú lo van a contar. Sea razonable. Este hombre se está desangrando. Hay que llevarlo a un hospital. No podemos ir a un hospital. Pues entonces no puedo hacer nada por él. Claro que sí puede hacer algo por él. Ayúdala a morir. Manten. Tranquila, hija. No te preocupes. Muchas gracias. No sabe cómo se lo agradecemos. Por un momento creí que nos mataban. Imagínese. Desde hace un buen rato no hacían las que quejas. Tranquila. Ey, llévala a la torre de control. No, no, no. Muchas gracias. No es necesario. De veras. No se preocupe. Ahorita llevamos al piloto al hospital. ¿Cómo es el piloto? Mi hija está con él. Ahorita no los dice. ¿Quiere que le ayude a pegar al piloto para llevarlo a un hospital? No, ustedes ya hicieron bastante. No, ustedes ya hicieron bastante. No, ustedes ya hicieron. No, ustedes ya hicieron. No. No, ustedes ya hicieron. Sí, está bien, confíenme Ahora, quiero que escuchen, obedezcan y no hagan preguntas Eric, los señores quieren que los enseñes a tirarse para caídas y hacen maniobras allá arriba en el aire Con una semana de entrenamiento allá arriba, sabrá lo que tienen que hacer Quieren que los enseñes en tierra y en un lapso de 48 horas Eso va a estar más difícil Puedes hacerlo o no puedes Está bien, lo voy a hacer Y tú, José Antonio, quiero que escojas una de mis mejores agametas y le pongas un doble tanque y una lubricación completa Uy, pues si le tienen para ayer, voy a optar a que me ayude En eso tienes razón Hasta más agudos Don Eduardo, si usted quiere le podemos voltear la tortilla a estos Aquí mi compadre y yo podemos hacerlo Ustedes van a hacer lo que yo diga y nada más Está bien Échame la mano Eduardo, ocupárate Vamos a hacer lo que va a hacer Bueno, vamos a hacer lo que va a hacer Lo que va a hacer ¡Gracias! Espera, ¿qué le pasa a tu papá? ¿Se ha vuelto loco? No sé, yo no sé qué está pasando aquí. No, dime de descubrir de dónde vas. ¿Cómo estás mi amor? ¿Qué te hicieron? Nada, no me hicieron nada. ¿Pero quiénes son esos tipos? ¿Qué es lo que está pasando? No te preocupes, no sabemos quiénes sean, pero todo va a estar bien. Nada. No mir 알려, yo creo. No. ¿squántas? No, 38. Ven ya, ven ya, ven ya! Ah, no señor, solamente el viejo conoce nuestros planes, pero no completamente, pero sin lo necesario para sacarlos aquí. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 De esta esguro. ¿Quién es hacia este... ¿y por qué quieres hacerte ellos también? no. son ellos. pero ¿me creerias o no? pues... no sé. a lo mejor a veces adivinos lo que quieres es asustar a mí también. te adivino ni que ocho cuartos... yo te lo juro por esta. específicamente... el rato que venga por nosotros y que me lo que viene que uno tiene el avioneta... Sbookia si es la... tu darde tienes que ir. Pero también van a querer que vayas tú. Pero yo, ¿por qué? Yo no soy piloto. Está bien, mira, fíjate bien. Son tres, ¿verdad? Pues contártese. Uno de ellos se va a quedar con don Eduardo y con Lucy. ¿Y eso por qué? No te estoy diciendo que nos van a matar a todos. No le hagas. Entonces sí que la boca se te haga chicharón. Pues ojalá. Pero si de todos modos me tengo que subir a este avión y me van a matar. Les voy a cebarlo del tubo ese, como tú le dices. ¿No sabes si hay algún arma en el taller? Creo que don Eduardo tiene una por ahí guardada. Entonces échala en la caja de herramientas y que nadie te vea. Y los dos paracaídas de reserva que tenemos, guárdalos en la avioneta, en un lugar donde solamente tú los haces. Tienen mucho sin usarse. Bueno, vamos a recuperar. Vale. ¿Vaya a este? Ya tiene cinco segundos para parar. Esto. Suelta este, luego este. Inmediatamente se abre. ¿El barrio del enero? Sí. Primero este para liberar. Y luego entra el emergente. ¿Esto no juega? Ajá. ¿Tiene que la? ¿La de este? ¿Eh? ¿La de este? ¿Esto? El barrio del enero. El barrio del enero. El barrio del enero. Sí, señor Gando. ¿No se quiere? ¡Gracias! 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 No te amanecerá y se debe marcharnos. Sí, así es. Bueno, es que les vaya bien. Gracias. No, no. El mecánico viene con nosotros. ¿Yo? ¿Quién más? No hay otro. Ándale, ve por que se lamentas. ¡Muévete! ¿Quieres que le revise la caja? ¡Ah! ¡Ay, sí! ¡Ya salve! ¡Muévete! 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 ¿Entonces me dejas pedirme de mi novia? Está bien, pero apresúrese. La chica se queda para matarlos. ¡Hagan algo! Está bien. Yo me encargo de la situación. Tengo fijaciones. ¡Est creímenos! ¡Estem cate que se pueda ir ocueltas! Entrubmos la posición. scholía que ext usza las demandas o ambiente� y tornamos la posición femeninaos. ¡Todo bonito que afecta! Est Es hora de irnos ¡Vamos! 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 Pedir, ¿qué pasa? ¡No lo sé! ¿Crees cómo la ves? Este mecánico de tractores es muy bueno para preparar violantes en el Breno Bueno ¡No lo sé! ¡Dorre, ficheta! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¡Porfetón y despierta! ¿Qué tal, no? lo de siempre ya comenzó a fallar esta carpeta me voy a dar permiso si bien que se le pongo los sentarios de izquierda como un carajo mírame me tengo la herramienta que está ahí atrás no, tú pírate ahí yo les paso lo que necesite no, no, no no hay tiempo que perder él necesita trabajar más fácil en la caja de herramienta vale, mira, esa cosa hay que decir que les paso lo que necesite eso me la lleva de media ok, vamos a ver ok, vamos a ver Bueno dije, era muy buen mecánico La próxima vez que quise hacer una de estas, saca la cargada y ya estás Solamente a ti se te ocurre caer una pistola descargada Tú me dijiste que pusiera una pistola, o que le pusiera balas No, 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 no Estuvo bien, tranquila Ahora me vas a decir a dónde se fueron tus amiguitos A ver, ¿qué es? 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 Especialmente por ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Qué esperabas, que nos vieran en el centro comercial? ¿Estás seguro que van a venir? Es que no. Pagaron demasiado dinero por esa cápsula. Pagaron demasiado dinero. Pagaron demasiado dinero. Pagaron demasiado dinero. ¿Por qué no te chimeses cuando venías volando? El Erika era bueno, pero el mecánico va a llorar, ¿eh? Es que vienes, vayan con la pistola de imbán. Qué idiota, no, la verdad. Qué idiota. ¡Muy bien! 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video